alumnos y alumnos de nueve escuelas secundarias técnicas del sector número 5 participaron en la feria anual de ciencias que se llevó a cabo en el Zócalo del municipio de Veracruz. El objetivo fue fomentar e impulsar el interés de los estudiantes por las materias de química, biología y física, señaló Alma Pérez Callejas, jefa de enseñanza de ciencias número 3. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta feria de ciencias 2023, donde el objetivo es demostrar lo aprendido a partir de la exposición y presentación de trabajos con énfasis en biología, en física y en química, a través de proyectos como lo acaba de decir el maestro hace unos momentos, científicos, tecnológicos y ciudadanos. En este espacio, las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en las aulas. Es importante saber que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos que estudian, analizan y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. Esta nos ayuda mucho con nuestra vida diaria desde el pasar del tiempo y hemos llegado a la sociedad que somos por la ciencia. Esta nos ha aportado nuevas medicinas y tecnologías que nos ayudan a vivir más tiempo y mejor. En la Feria Anual de Ciencias participaron 135 alumnas y alumnos de los municipios de Veracruz y Boca del Río. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias. La Feria Anual de Ciencias.